Hola a todos y bienvenidos una vez más Les presento aquí una colección de plantas suculentas Opuntia mamilaria aloe Esta fascinante Chiberia Con hojas carnosas La multiplicación de estas plantas suculentas parece ser difícil El estaqueado es muy fácil, solo hay que saber cómo hacerlo Las nuevas hojas reemplazan las antiguas y hacen seguida Entonces, como esta planta es pequeña, nos vamos a hacer el estaqueado de hojas Nos vamos a meter las hojas en la arena Cortar con cuidado las hojas de arriba a abajo De esta manera, para no romper el tallo Y para no arrancar la planta Ponemos las hojas en la arena sin regar Ponemos las hojas en la arena sin regar Y esperaremos la reacción de las hojas Y esperaremos la reacción de las hojas Por eso hay que evitarlo Cada hoja contiene una reserva de agua El riego no es necesario El riego no es necesario El riego no es necesario Para dar la reacción de las hojas Para realizar el restaurante Para hacer la multiplicación Y hacer la multiplicación según dos métodos Uno La reacción de hojas 2. La separación de ejuelos. Nos vamos a hacer el estaqueado de hojas. Es muy fácil. Es suficiente cortar una hoja a la ayuda de un cuchillo. Luego ponerla en la arena. De esta manera. Me voy a demostrar el resultado. Mira las raíces. Cada hoja hace un nuevo brote. Los nuevos brotes lanzan sus raíces para garantizar una fuente alternativa de alimentos. Después, el nuevo brote se va a deshacer de su madre y seguirá su camino solo. Luego va a producir muchas hojas. Y se convertirá en un sojito de multiplicación. El nuevo brote. 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 Mira bien las raíces. Es un buen resultado. Después del buen desarrollo de las raíces, y cuando llegaron a una profundidad ideal, las nuevas lujas van a dar brotes. Así una nueva planta de aloe comenzará a formarse. La multiplicación es muy fácil, solo hay que saber cómo hacer. Aquí el resultado de un esquí de opuntia. Mira el buen desarrollo de las raíces. Aquí tenemos una hermosa mamilaria. Antes fue un pequeño esquí. Ahora se vuelve un sujito de producción de esquíjes. Aquí tenemos dos brotes de la planta madre. Cada brote ha hecho sus raíces. Podemos separar y cambiar de maceta cada brote en su propia maceta. Porque cada brote tiene sus propios raíces. Además necesitan un sustrato rico. El estaqueado por separación de ejuelos está enviando un método eficaz. Es suficiente separar los ejuelos y meterlos directamente en un sustrato húmedo. Normalmente cada ejuelo tiene sus propios raíces. Es suficiente plantar el ejuelo para que siga su crecimiento. Para los cactus y euforbias es otra cosa. Los ejuelos no hacen raíces. Hay que separarlos de la planta madre. Y dejar secar la parte cortada. Luego plantarlos en una tierra seca. Cortamos aquí a la ayuda de un cochillo limpio. Cuando hacemos multiplicar una socolinta. Confiamos en su reacción natural. No hay que pensar en ofrecer la comida al esquíje. Entonces al principio no tenemos que irrigar ni utilizar un sustrato rico. Lo que es más importante es la aparición de las raíces. Muchísimas gracias por ver el video y hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!